Se para la Argentina con esto, lo que voy a decir. ¿Por qué? Se casa Oriana Sabatini con Dybala. Atención, hoy es la ceremonia, mañana es la fiesta. Di María, video. Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero, entre otros jugadores que están confirmados. Dicen que va Emilia Mernes, dicen que va el Duki. Hasta que no va al casamiento parece que es Gabriela Sabatini. Parece que como que no se llevarían muy bien. O dicen, Katherine dio una nota hace poco en América, dijo que no tuvo nunca un problema con Gabriela. Pero parece que no hay mucha onda, no hay mucha química entre ellas. Pero es raro faltar al casamiento si no hay onda con Katherine. Me resulta raro, ¿está confirmado de que falta? No, dicen como cuando yo escuché la nota en América, Katherine como que dijo que no sabía. Ah, que en Infobae hay una nota que Ova Sabatini dijo ya que Gabriela Sabatini no va a ir al casamiento. A ver, lo estoy buscando. Gabriela es muy perfil bajo. Lo ha hecho toda la vida con sus relaciones, con la prensa y con toda su vida. Tal vez no quiere este mega casamiento que está lleno de famosos. Quizá no le divierte tanto a ella que la gente le hable, la salude, tenga que hablar. Ah, por ese lado, yo pensé que era por ahí porque van a querer buscar esa pregunta o ese fogoneo entre ella y Katy. Para nada, porque no tiene por qué hablar con la prensa. Bien. Puede entrar al casamiento. Vos decís que directamente no se quiere quizás cruzar con tantas celebridades, por decirlo de alguna manera.